Viene Gary Medele frente al banco de San Paolo y toca para Isla. Ahora está Isla con la pelota de la marca de Aglas Costa. Toca arriba para que llegue un hombre y le cometen falta. Falta en contra de un chilino Vargas. Matías Fernández que cae al piso. Cobra el juez del partido. Ahí ti, 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 ti. Tiro libre. Y este tiro libre, querido Balmórez, puede marcar la diferencia del partido. Así es. Cómo la diferencia que hay entre un remolque y un remolque. Un tremac de diferencia. Tac, tac, tac. Tiro libre, tremac. Atentos. Matías Fernández. Atentos a esa amarela porque el que bajó Fernández fue Luis Gustavo que ya está amonestado. Pero Zambrano trajo una cartulina por cada tiempo. Ahí está. Pagó la cuota ya. Solo un hombre en barrera que es el amigo de la banda, Marcilo. A ver si no la amonestan hasta la sexta fecha. Matías Fernández, el saltito del mati. El 14 viene Matías Fernández, pina derecha. El centro, el primer palo. ¡Gol! ¡No! ¡Gol! 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 En Eduardo Vargas apareció Turcomar, ese goleador que con San Pauli nunca le falla. Apareció Vargas, llegó el primer palo y la pelota que infla los callamos del cuadro brasileño. Cuando se cumplían 27 minutos, sonríe Chile de Cordillera Mar, de norte a sur, para el porteño que sufre, para el nortino que se le movió el piso. Y hoy, y hoy esta tarde, 27 minutos, dice, dice que Chile lo está ganando. Apareció Turcomar, el goleador de la roja, el goleador de la era, San Pauli. Uno que se suma a los goleadores chineros contra el scratch, Eduardo Vargas para Chile. Sonrisa al chileno, sonríe Vargas, Chile 1, Chile 1 en el nacional, Brasil, Brasil nada. Gol de ADN Deportes, 91.7. Y le costó cara la falta a Luis Gustavo, todos los balones detenidos ahora son de Matías Fernández, que la metió en el área chica, la fue a meter ahí, al primer palo y la fue a buscar Eduardo Vargas. Débil la resistencia de Jefferson. Y acá llegaba, en las costas probaba y la pelota que se va a debiar así, la querido Tigre. Débil la resistencia del portero Jefferson, porque lo sorprende también, el toquecito que le va a buscar Eduardo Vargas, que también sorprende a la defensa de Brasil. Ahí la metió Matías Fernández, ya notó el goleador de la Copa América. Viene Vargas, viene ganando en fondo. Oye, oye, Bombo, ¿cómo reparte a todo el equipo? Se pasó, se pasó. En Macho Gary Medel le pega todo. Y tú, Rano, está convocado, ¿no? Hace rato. No, ya usted le ha dejado sentir. Si yo le quisiera mirar la rancha. Perdonó, perdonó, perdonó. Hasta mañana con la rancha, lo digo, ¿sabes? Viene con la pelota Matías Fernández, se va por dentro, toca para Alexis Sánchez. Si abre, aparece Alfredo Vidal, más Sánchez. Vidal del segundo, Vidal del segundo, Vidal del segundo, Vidal del segundo, Vidal del centro, atrás. ¡Gol! 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 ¡Chileno! Apareció Alexis Sánchez, dijo esta envía, corrió, 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 se dio para Vidal. Vidal pudo rematar, le dijo Alexis, esta es tuya, la arrancaste, estuvo. Y Sánchez tuvo que tocar la pelota dos veces y mandar el balón al fondo de los cáñamos de Brasil. Cuando se cumplían de partido, 44. Este niño maravilla, atrevido de Tocopilla, que llegó a decir que hoy Chile, después de 15 años, había que esperar tanto. Y esta generación dorada, los campeones de América, están ganando Brasil en 44. Gracias, gracias Sánchez, gracias Vidal. Y Chile, que se abraza. Chile 2, Chile 2, Brasil 0 en el Estadio Nacional. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de ADN Deportes, 91.7! Ayer al mediodía, San Pauli dijo que no sabía si jugaban Sánchez y Vidal. Re contra golazo. Pero es un re contra golazo, porque esa pared en el área, ese gol lo haces allá los brasileños en la década del 80, en el 90. Con Romario, con Bebeto, con Ronaldo, con el Gordo. Pero ahora lo hace Chile, y se lo hace el campeón de América-Brasil. Sucesión de toques. Maravilloso lo que hacen para apurar la pelota. Una pared que construyeron el 7 y el 8. Los que estaban en duda, los que llegaron heridos, los brasileños los vieron pasar. El longa Alexis quedó con algún problema físico. ¡Golazo de Chile! La pasión del gol por ADN Deportes en directo, 91.7. Y con ese gol, Alexis, igual al registro de un histórico de La Roja, Rodrigo Arellano. Y es ahora nuestro tercero goleador histórico. Alcanzó con 29 tantos a Carlos Humberto Caselli. Quedan atrás de Iván Zamorano y Marcelo Salas. Con Sampaoli anota 15 goles ya en esta era. Y es su séptimo gol en 12 días, si sumamos los 6 que anotó con el Arsenal.